La Asociación para la Protección Integral de la Familia de Ronda APIF convoca el primer maratón fotográfico ciudad de Ronda que tendrá lugar el próximo domingo en la Plaza del Socorro. Va a empezar a partir de las 10 de la mañana que se den la documentación que ignoro, o sea, ignoro cuáles van a ser los temas, sólo sé que uno de ellos como lo organiza APIF y APIF es la Asociación para la Protección Integral de la Familia, uno de ellos va a ser relacionado con la familia. El resto no lo sé, no sé de qué es, así que tampoco puedo dar la información porque esa información se va a dar en el momento de la inscripción. Será este domingo a las 10 de la mañana en la Plaza del Socorro, todos los que les guste la fotografía y les guste Ronda acuden allí, habrá una carpa donde se hará la inscripción. La inscripción cuesta 3 euros el mayor y 1 euro los niños y entonces tenemos máximo hasta las 7 de la tarde para hacer fotografías. Vamos a fotografiar según los temas que se den, por eso es maratón, es todo este tiempo fotografiando. Y luego, bueno, llegado ese momento, llegaremos a esta carpa, descargaremos la tarjeta gráfica, se dice, y entrará ya el proceso de lo que es el concurso. El concurso tendrá sus fases, sé que va a tener un momento de exposición en Centro Imagen, las fotos seleccionadas, habrá un premio para, de esta exposición en Centro Imagen, un premio para la foto votada por el público que vaya a la exposición y luego habrá un primero y segundo de premio para adultos y un primero y segundo para niños. Se, como no lo he organizado yo, lo han organizado otros compañeros, entonces para que podamos participar algunos nos mantienen desinformados totalmente, sé que hay un primer premio que no sé si son 200 o 300 euros para los mayores, un segundo que creo que es una comida en el parador o algo así y luego para los niños creo que hay también una cámara. No puedo dar los datos porque es que no los tengo, pero eso sí que va a ser, ya están habiendo muchas inscripciones, el tope son 100 personas y va a ser un día fantástico, o sea, el día que hace hoy la gente va a disfrutar mucho. Van a ver regalos, van a ver muchas cosas que lo mejor saber que regalos estar allí y a quien le guste la fotografía pues acudir. Compañeros nuestros realmente de APIF Ronda, de la Asociación para la Protección Integral de la Familia, han hecho una organización magnífica, la verdad que magnífica. Yo voy leyendo por encima que me van diciendo y me sorprendo de lo bien que va a estar, espero que siente precedente y esta que es la primera sea un éxito y dé paso a que hayan otras mucho más intensas. Esta va a ser buena, desde luego. Surge la idea entre nosotros hablando, de alguna manera tenemos que promocionar la relación de la familia y aquí por eso es la maratón y un tema va a ser la familia, pero es que se fomenta que vayan los niños y los mayores, que disfruten las familias juntas y de alguna manera también darse a conocer a APIF Ronda como asociación, que está aquí en Ronda, que trata de hacer algo para la ciudadanía, que se sienta bien la ciudadanía, que eliminar todos los problemas y todos los conflictos que vayan surgiendo en el seno de la familia y de la pareja y bueno, hay que ir creando cosas y en nuestra asociación pues hay aficionados a la fotografía, pues bueno, ¿por qué no hacer esto? Desde luego contamos con el apoyo absoluto del ayuntamiento, de la delegación de participación ciudadana, de turismo. Sé que se han volcado, también APIMER se ha volcado en este evento, o sea que la verdad que ha estado muy bien aceptado, yo creo que van a hacer este primer maratón en un buen nido, se ve que sí que ha habido mucha aceptación y más que pienso que va a haber del público.